¡Ey! ¡Qué! ¿Por 1.000 cenis me puede dar algo? Tengo 2.000 No es que tenga muchos, eh La verdad es que tengo poco dinero, eh Pero bueno, venga, me voy a gastar 1.000 en esto Creo que puedo vender objetos, eh Un punto conmemorativo, esto he marcado Vale, vamos a ir ahora allí Vale Vamos a ir a ese punto Sí, vamos a ir a ese punto ¿Dónde está eso? ¿Qué me has marcado? Punto conmemorativo, vale, es aquí Escondito de yancha Vale, es el escondito de yancha Pues no sé No sé qué me voy a enseñar Pero bueno, vamos a ir para allá, ¿vale? Vamos a ir para allá rápidamente Uf, he intentado darle a ver si lo reventaba Pero no ha sido el caso Mira, ahí hay uno No, no le ha dado No le ha dado, bueno, da igual Creo que me están siguiendo No, ya no lo veo Vale, ya no me están siguiendo Tengo otro ahí delante Mira, está aquí Pua Ah, mira, está Pua llorando por la muerte de yancha ¿O qué? Tiene toda la ventana Eh, tío Era muy innecesario Robot Craneo MK2 Era muy innecesario, ¿sabes? Era muy innecesario Venga Venga a tu casa, tío Venga a tu casa Era muy innecesario Era muy innecesario Venga Lo dejáis en paz Gracias Adiós Venga Rango S Experiencia Bueno, nos llevamos experiencia y orbe sobre todo Es lo más importante Pero vamos que Se lo podría haber ahorrado Eh, hola Pua, ¿qué? Exa, mirad A ver Su vehículo se queda sin combustible Y Son Goku, Bulma y Oolong Atraviesan a pie el páramo Cuando deciden parar a descansar Yancha y su amigo Pua Unos bandidos que habitan en el páramo Aparecen para pedir a Son Goku y los demás Que les den el dinero y las cápsulas Son Goku intenta pelear contra Yancha Pero la hambre no le deja luchar con todas sus fuerzas Yancha ataca con su puño del comillo del lobo Para entonces Pero entonces ve a Bulma Y decide recular Bueno, pues aquí tenemos Un poco la historia, ¿no? Cómo se conocieron Goku y Y Yamcha Bueno, Goku, Bulma y Oolong Con Yamcha y jugar Bueno Eh, historia de Dragon Ball Dragon Ball original Eh Antes de Zeta, evidentemente Hola, ¿qué tal? ¿Jugar? ¿Puedo hablar con Pua? A ver Ahora Es que tengo que estar en el suelo Si no, no voy a dejar Podríamos usar las bolas dragónamequinas Para que vuelva Yamcha, ¿no? Sé que lo conseguiremos Bueno, a ver Yancha no es prioridad Así, así te lo digo Se rumorea que puedes encontrar Valiosos minerales En zona del Barranco Oriental Voy allí antes de que los excaven todos Eh, ya me salió un mensaje de estos Zona del Barranco Oriental Pero eso, ¿dónde es, tío? Esto es Orange City Zonas de las montañas del sureste Vale, parece que esto Todo esto son las zonas De las montañas del sureste Es que no sé, tío Esto Esto te lo dice Pero no te lo marcaré de ninguna forma Ya me salió un mensaje de Bulma En otro momento De otra cosa No sé si eran peces No sé lo que era Pero Es que no sé cómo llegar Hasta ese punto En fin, vamos a pasar de esto, ¿vale? Y nos vamos a ir directos A por la visión principal Porque ya no hay mucho más que hacer La verdad Nos vamos a ir directos para allá Y a ver qué Es en esta dirección Es en esta dirección Vale Bueno, pues en esta dirección Que vamos a ir Vamos a rodear un poco la montaña Y vamos a continuar con la historia Que bueno, a ver Esto es misión principal Pero dentro de que es una misión principal Es algo bastante secundario Es algo que no No es relevante Mira, he reventado a un Seguaman Pues uno menos Eh, espérate Porque creo que Es por aquí Es por aquí Pero tengo que rodear la montaña ¿No? O tengo que subir ¿Vas a salir de la zona? A ver A ver A ver A ver, un momento Un momento, ¿vale? Un momento Porque estoy Que no sé qué estoy haciendo Vale Es en esta dirección Vale, será por aquí abajo No Será por aquí Aquí está Ulón Hola Ulón ¿Qué tal? ¿No es arriba? No, no No es arriba Sí, sí Ya estoy leyendo Que me vaya a salir de la zona No hace falta que lo digas Eh Hola Tío Es increíble que me esté perdiendo Para encontrar esa mierda Vamos a ver Tío Tío, en serio Estoy flipando ¿Dónde está esto? Pues que además no veo No veo la marca de la misión En ninguna parte Tío Voy a hacer un corte En serio Voy a hacer un corte aquí Porque me estoy poniendo Me estoy poniendo malo De verdad Vale Ya De verdad No entiendo, tío Vale Estamos en la aldea Keilin Y aquí es donde Nos va a dar Una receta Para Chichi Una receta Que entiendo que esto No servirá ¿No? Sí Se entiende que sí Hola Buenas Eh Conoces a mi madre ¿Verdad? ¿Están hablando o no? No, no están hablando Me llamo San Juan Soy el hijo de Chichi Ah, eres el pequeño de Chichi Tu madre me ha ayudado muchas veces Cada vez que me atacaban los lobos Allí estaba ella para salvarme ¿Qué? Sí, sí Tu madre lo luchó Puede que los atraiga el olor De los ingredientes frescos que compro Y por eso hacer la compra Se convierte en toda una aventura Sí, parece duro Perdona ¿Necesitabas algo? Sí, claro Creo que le he visto una receta A mi madre el otro día Pero la he perdido Si no me está molestando ¿Puedes recordarnos cómo era? Ah, la receta, claro Se lo debo a tu madre Por todo lo que ha hecho por mí Te la voy a apuntar Vale Y ya está Toma Receta del menú de carne Gracias Toma esto también ¡Ojo! ¿Nos da comida? Vale, vale, vale Festín de carne para carnívoros Asado con hueso Tofu ardiente Ala, también hay ingredientes Me parece demasiado Sí, por favor, quédatelo He comprado demasiadas cosas Vale, gracias Dale recuerdos a tu madre Y diré que seguro Que va a tener que salvarme Otra vez algún día Bueno, espero no sufrir Un ataque tan grave Vale Esta señora es un poco rara Sí, un poco ¿Ya está? Pues parece que sí Vale, pues ya está Esto es una misión Esto es una misión de relleno Algarísimo No hay nada por aquí Me extraña que no haya nada por aquí A ver Voy a poner desde arriba No hay ningún objeto por aquí Sí, mira, mira Aquí hay algo No sé qué será Si será una medalla de O qué Pero voy a dejarlo Y efectivamente Es una medalla de Vale, tenía toda la pinta Tampoco nos vamos aquí A sorprender muchísimo A ver, porque ya estoy viendo Esto de aquí Esto lo mismo Me recuerda Muy al inicio ¿No? Cachín de nivel 60 Esto como que da Acceso a otras A otras zonas Pero bueno, da igual Vámonos aquí Aquí está Blum, por cierto Que ya hablé con él Tampoco te dice No te dice nada No te dice nada Y creo que tampoco te da la medalla Simplemente está ahí Está ahí, pero no No te ofrece nada Vale, pues vámonos a A casa Sí Volvemos Volvemos a casa Con la receta Y veremos qué Hay que hacer con ella No creo que tengamos que hacer Nada importante, la verdad Voy a coger estos orbes Mirad la cantidad de orbes que tengo La cantidad de orbes que jodí Fuera de cámaras Después de terminar el episodio anterior Vale Hola, buenas tardes ¿Qué es esto de aquí? Gamba de río Pues trae para acá Gamba de río Y vamos a entrar a casa A darle la receta a Chichi Y no sé Entiendo que si Tenemos ingredientes Y tenemos la receta La va a preparar He vuelto Y tengo la receta Me va Muy chico Pues me pondré manos a la obra Venga, ponte manos a la obra Con menú completo Entiendo, ¿no? Vale, y este es el que he conseguido Yo fuera de cámara, ¿vale? Hablando con uno en Orange City El menú de ramen y arroz Que no puedo preparar Porque no tengo los ingredientes Ah, vale Para el menú Claro, para el menú completo Te hacen falta Los diferentes platos Vale, vale, vale Por eso me ha dado Me ha dado los platos Que los platos Me los puedo comer Pero si los juntamos En un menú Pues tiene que ser la hostia Vamos a preparar esto ¿Seguro que quieres comer algo? Pues creo que No me queda otro, ¿no? Que creo que me obligas a prepararlo Así que no No tengo mucha más opción Completado Receta del menú de carne Completada Vale Ahí está Pese suben Pese suben Más experiencia Aquí sube Madre mía, madre mía Está a tope, está a tope No sé dónde salen tantos platos Pero Pero yo te lo compro Si me subes todo Pues perfecto Más 1707 a los PS Más 2 al Ki Más 11 al ataque Cuerpo a cuerpo Y el efecto de la comida Es más Un 15% a los PS 15% al Ki 15% a la experiencia No sé cuánto durará Pero eso que tenemos ahí Has comido un montón Aunque te sientes mejor Sí, bueno Estaba buenísimo Muchas gracias Pues venga, bueno Pues muchas gracias Y todos contentos Como si el cuerpo Se ha quedado bien Y Si Si Se ha quedado a la cara Si Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado ¿Verdad? Entendido Me voy a ir A poco Siempre Estaba conmigo Y Si Se ha quedado A ver Si Se ha quedado Gracias Mía Si Si Se ha quedado Se ha quedado No se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado A ver Si Ya estamos con los estudios Esto va a acabar con que vamos a la casa de Montenroy Y de ahí directos a Hanamek Sí, sí, hay que ir a Kame House Hostia, ¿está hablando por el móvil? Por el móvil, digo Bueno, sí, por el móvil, entiendo, ¿no? Pero suena el mando Sé que quieres descansar tras la pelea, pero no sabemos cuándo volverá Vegetta Así que solo quería recordarte que sigas entrenando Vale Lo hiciste bien en el combate, si entrenas bien podrás enfrentarte a tipos incluso más duros Gracias Kri-Lin, intentaré encontrar el tiempo para el entrenamiento Bien, yo también haré lo que pueda, nos vemos Nuevo menú a la zona de entrenamiento ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ahora es Kaito, Kaito no está hablando por el móvil, Kaito es telepatía ¿Qué es esto? ¿En este audio? Sí, sí ¿Quitas escuchas? ¡Me escuchas! Está seguro Está seguro para el padre, ¿no? Así que Si, el padre de masoha Ya o que Quise Quise ¿Quién Quise 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 ¿Quién Quise 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 Vale, entiendo que si nos han dado todos estos efectos Va a ser por algo Aquí tenemos esta ropa Este, el pantalón verde con la camisa esta blanca Quiero que los lleva Gohan en una película, tío Buah, me suena que los lleva en una de las películas, eh Esa, la camiseta, la camiseta esta de tirantes blanca Con el pantalón ese verde, me suena muchísimo, eh Esto de aquí es la ropa de Chichi Va, va, me suena, me suena muchísimo, tío Me suena, pero vamos Muchísimo de una película Vale, vamos a ir al punto este del Kimalik, ¿no? No sé qué vamos a encontrar ahí, la verdad Pero vamos a ir Entiendo que algún tipo de enemigo nos tienen que colar No, aunque sean robots estos de Red Riba A ver, ¿quién está aquí? Hola, ¿qué hacen ahora aquí? Últimamente me noto poco preparado Por eso viajo por ahí con el fin de hacerme más fuerte Me han dicho que aquí vive Yancha Un luchador que participó una vez en el torneo mundial Si lo encuentro me encantaría pelear un poco contra él Pues, nada, lo siento mucho, pero... Pero a Yancha me da bien que no lo vas a encontrar ¿Quién vive aquí? ¿Qué es esto? ¿Quién es ese de ahí? No sé quién es, ¿eh? Ah, somos los Ega Man Se ha escuchado como si fuese un hombre Pero es esa mujer la que he estado gritando Vale, hay que reventar a los Ega Man Vale, me parece perfecto Pues a reventar a los Ega Man Además tenemos los efectos ahora del menú Deberíamos ir a tope Ojito, eh, nivel 18 el Ega Man, ¿eh? Vale, vamos a meter aquí un Masenko Masenko al 3, ¿eh? Lo recuerdo Vale 1 menos Vale, de 1-1 no va a darme... Este está al 15 Ojo, me he cortado el Masenko Venga, crack Venga, crack Esto está hecho, eh Cuando he visto el primero al 18 me ha asustado un poco No lo voy a negar, pero... Esto está en el 15 y ya veis que caen Realmente rápido Vale Pues ahí queda este combate No me da mucha experiencia Esperaba un poco más, tío Que me sacan un bastante nivel Uf, me alegro de que todos estén a salvo Eh, parece que la tierra acechan seres malvados A saber qué males pueden causar Si no haces algo con ellos Si alguna vez te topas con alguien así Elimínalo enseguida La vida en la tierra depende de ti Vale Pues hay que dar eso, tío Me raya un poco que hay a veces que los diálogos estén todo doblados Después hay otros en los que solo te dicen una palabra Me raya un poco, tío Porque no sé cuándo leer y cuándo dejar Ahora puedes encontrar super villanos por todo el mundo En cada zona hay varios super villanos Y si los derrotas a todos Aparecen enemigos aún más poderosos Enféntate a ellos si te atreves En la pantalla del mapa del mundo Podrás ver en qué zonas hay super villanos Vamos a ver Esto de los super villanos Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Esto de los super villanos No lo habíamos visto ya con los robots Yo diría que sí Yo diría que esto lo habíamos visto ya con los robots Por aquí había visto ya antes un objeto Era por aquí, si no me equivoco Ahí está Vamos a pillarlo Será una medalla, ¿no? Efectivamente Es una medalla de... Y con esto... Vale, voy a ver el tema... Ah, vale, vale, vale Que ahora puedo ir al mapa del mundo Vale, 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 vale Zona de las islas del sureste Se ha desbloqueado La zona oeste Zona del bosque del oeste La atalaya de Kami Vale, hemos desbloqueado bastantes zonas Mira, aquí tenemos La cima de la torre de Corín Y veis que aparece Una alubia mágica, ¿no? Mira, aquí aparece como que hay minerales, ¿no? Locura de minerales ¿Veis? En esta zona ahora hay locura de minerales Vale, parece que hay como... Como eventos, digamos Aquí ha aparecido un villano Aquí también ha aparecido un villano Aquí hay una misión secundaria En West City Venga, vamos a ir a la misión secundaria esta de West City Vamos a ir a West City Vale Nos ha libertad Nos ha libertad Cosa que agradezco, la verdad Porque antes no teníamos Y ahora, la verdad es que no he visto ninguna zona Con una misión principal, ¿eh? Igual me dejan estar un rato así de... De tranquis, ¿no? Y ya después me meten otra vez Cuando ya pase un tiempo O cuando haga alguna misión secundaria o algo Pues me activan otra vez alguna principal Creo que va a funcionar así O igual tengo que ir a por los villanos Que también puede ser De momento vamos a ir a West City Vamos a hacer la misión secundaria No sé quién me la dará También podemos ir a lo de Corín A ver qué es eso de la luvia mágica La locura de minerales Podemos ir a echar un ojo Aunque todavía no sé para qué sirve El tema de los materiales esto La verdad No he visto nada Que se puede construir Ni qué se puede hacer con esos materiales De momento lo importante Que he visto Que son los orbes Sobre todo Pero poco más A ver Vamos a pillar esto de aquí Está por aquí el rey Ox Está Ya giró, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Yo también me llevo una buena reacción de golpes En la pelea contra las Saiyans Pero se ve que no son los bastante graves Para ir al hospital Yo que creía que podía Hincarle el diente gratis A la comida del hospital Vale, que me alegra que estéis bien, chicos Además, habéis hablado del mundo Toma, te regalo esto Para celebrar que hayas salido del hospital Vamos, cógelo Estaba rica la comida Vale Curayuda, súper Eh, y aquí está el rey Ox ¿Qué hace el rey Ox aquí? ¿Qué haces aquí? Se me rompió la tele Fui a ver al Dr. Beef Para que la arregle Como estaba en West City Pensé en aprovechar para ir a comprar Pero creo que me ha pasado Toma, quédate esto Me da apoyo Vale Gracias Supongo ¿Aquí puedo vender cosas? Sí Aquí voy a poder vender cosas, ¿verdad? A ver, déjame vender Creo que tengo cosas para vender Que después no tengo Zenith para nada, tío A ver ¿Qué puedo vender de aquí? Algo Algo podré vender, ¿no? Los minerales estos ¿Por qué vale? Material de desarrollo Se usa para fabricar máquinas y piezas Así como para mejorarlas No lo voy a vender Pero vamos Que no sé Qué utilidad tiene realmente Objeto de intercambio Se venden muy barato las tiendas Los cuernos estos Hombre, mido 800 Yo tengo ahora mismo 1000 No sé si esto es muy barato Voy a vender los cuernos estos Porque dice aquí que es un objeto de intercambio Por objeto de intercambio entiendo Objeto que no se puede Con el que no se puede hacer nada Estos objetos de intercambio también Se venden muy caro en las tiendas Estos también se venden muy caro en las tiendas Pues Pues todo esto Con todo esto nos llevamos 35.000 Zenith Para algo servirá a los Zenith Ya os digo yo Y los cuernos y eso Si ponen que son objetos de intercambio Que no tienen utilidad Pues Pues ahí se van a quedar Vale, vamos a esa misión secundaria Está por allí Aquí tenemos al del torneo mundial A ver Voy a hablar Espérate, espérate Me estoy equivocando Quería bajar, no subir Con los personajes estos, tío Hay que ir hablando Porque tenemos objetos Mineral de hierro No sé ni qué me ha dicho La verdad es que pasa Al locutor este del torneo mundial Me lo he encontrado ya un montón de veces, tío Vale La misión Está aquí Pilaf Me la va a dar Pilaf la misión, en serio Vale ¿Y qué se supone que haremos? Pues no lo sé, Pilaf Cuéntame Cuéntame, Pilaf ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Por favor, sálvanos Un robot está atacándonos Parece que Pilaf y sus secuaces tienen problemas Averigua cómo podéis ayudar Vale Vale Vamos a ver El plan de la banda de Pilaf El plan de la banda de Pilaf Me huele a que ni hay robón ni hay nada, ¿no? Solo necesitáis que destruya esos robots, ¿no? Sí, por favor Mai y Su Su no habla El emprendedor Pilaf robó los robots Pero se volvieron locos cuando intentemos hacerles unos cambios Villano obsesionado cuando mirara el mundo Pilar ¿Quieres que parezcamos los malos? Madre mía, menudo 6 nontiles Vale Pues hay que reventar los robots ¿Qué nivel tiene? Vale, nivel 16 No está mal Yo ya sabéis que tengo que subir de nivel a Gohan Para intentar conseguir el Super Masenko Lo intentamos conseguir en el episodio anterior Pero no forma, la verdad A ver, uno menos ¿Quién es el siguiente? Vale, este es el siguiente Ojo que me ha metido, ¿eh? Ojo que me ha metido el inútil este Vale Y solo queda uno Ojo, ojo, ojo Vale Paso Si es que estos no son difíciles A ver, que me está calentando un poco Pero vamos Lo podemos hacer con facilidad Vale, robots fuera Misión completada, ¿no? Rango S, orbe arcoiris Los orbes arcoiris Esos son importantes ¡Hurra! Estamos salvados Gracias por salvarnos Seas quien seas Pero con los robots convertidos en chatarra ¿Cómo vamos a seguir con el plan de modificarlos Para acabar con ese chico? No hay problema Usaremos sus piezas para crear otro arma Vosotros dos, traenme las piezas de los robots Sí, señor ¿Vais a crear un arma nueva? ¿Entonces de verdad sois malos? No, en absoluto Solo queremos deshacer No es un mocoso que no deja de molestarnos Exacto Esta persona es el gran emperador Pilaf Es muy importante El emperador Pilaf es el príncipe del pueblo Mesiquille Que en su día dominó toda una región Ejem Nunca he oído hablar de ningún emperador Pilaf No te preocupes, emperador Pilaf Terminaré con la máquina Pilaf Y después haremos que todo el mundo te conozca Bien, ya tenemos algunas piezas de los robots Vale, pues nos vamos Gracias por habernos ayudado Eh... Al chico que se está refiriendo es Goku, ¿no? Pero Goku ya no es un chico No sé Igual no se ha dado cuenta de que Goku ha crecido No sé Mira, nos hagan problemas ¿Onda? Pues esto me gusta Vale, van para la parte de... Es que no sé cómo se llama esa parte Vamos, la parte de ingeniería quizá De construcción, de desarrollo Creo que ese es el desarrollo ¿Se puede confiar en que no hay nada malo con las piezas? No parecen muy maléficos Puedo destruir el robot que creen si empiezo a dar problemas Pues sí Básicamente Aquí va a haber algo, ¿verdad? Set de conocimiento Eh... No sé por qué me da eso Pero vamos que... Supongo que gracias Estaría bien ir consiguiendo ya al líder de esa comunidad ¿No? Eh... Lo que tiene más sentido es que sea Bulma La verdad Que sea líder de la comunidad de desarrollo No sé Supongo que en algún momento conseguiremos a... La... El emblema de Bulma Pero de momento el tema de desarrollo lo tenemos parado ¿No? Efectivamente eso está parado Tengo estos tres personajes Podría meterlos en algún sitio Lo voy a meter aquí En el de aventura Lo voy a meter aquí pues por... Porque entiendo que tendrán alguna conexión Y de algo me servirá Que estén aquí Vale, ponemos a su por ahí Y ponemos a May por aquí Entiendo que van a tener un link Entre los tres Ahí está Vale La banda de pila Vale, perfecto Pues ahí tenemos ese link Y con eso ya Pues... Pues nos olvidamos Bien Vámonos de aquí Sí, ¿no? ¿Tenemos algo más que hacer en esta zona? Hay una zona de entrenamiento Pero bueno Como si no estuviese, ¿no? Porque no podemos hacer realmente nada No, aquí no hay ya Mucho más que hacer Hemos echado la misión secundaria que había Vale Eh... ¿Qué podemos hacer? Vale, vale, vale Mira, parece que en Kame House Es la misión principal, ¿no? Vale, de momento Kame House Ahí se va a quedar Aldea Oriva Ese símbolo de ahí Entiendo que es la casa Eh... Que es nuestra casa, ¿no? No, no, no No, quizás el símbolo Quizás no es ningún símbolo de una casa Simplemente es Es la foto del escenario La casa de Goku es esta de aquí Tenemos ahí los villanos Y tenemos aquí el tema de la... Vamos a ir aquí Vamos a ir a la cima de la Torre de Corien Al tema este de las arrugias mágicas A ver si... Aparece como un icono Vamos a ir allí A ver si se me da algo, ¿no? Podría molar, ¿no? Podría venirnos realmente bien Quizás se puede usar como objeto En combate Y eso podría... Podría ser la hostia Vamos a ir allí A ver qué nos ofrecen Y si no, pues nada Veremos a Corien, oye Hacemos una visita a Corien Y quizás me den el emblema de Corien Quién sabe Quién sabe Y después de eso Iremos a ver a los villanos Sobre todo primero Para ver el nivel que tienen Y dependiendo del nivel Pues ya haremos algo o no Vale, aquí tenemos Tras perder contra el rey demonio Piccolo Son Goku, muy debilitado Vuelve a subir a la Torre de Corien Con ayuda de Yahirovai Corien ofrece a Son Goku Una semilla Senzu Que le ayuda a recuperarse inmediatamente Resulta enfrentarse al rey demonio Piccolo otra vez Son Goku pide a Corien que le entrene Vale Pues ahí está esa historia Hola, ¿qué tal? Santo cielo Esto es un combate vida o muerte tras otro, ¿eh? No siempre hay semillas Senzu Cuando se necesitan, ¿sabes? En todo caso me alegro Que todo saliera bien esta vez Toma esto Te daré fuerzas hasta que las semillas estén listas Bueno, me ha dado algo Bueno, algo es algo No me va a dar semillas, pero A ver, ¿puedo subir? Ir a la atalaya de Kami Mira, si subo puedo ir a la atalaya de Kami No sé qué quiero que en la atalaya de Kami No hay nada que ver Y aquí parece que tampoco Vale, pues nos vamos a ir de aquí entonces Y nos vamos a ir, por ejemplo, aquí al Pantano Lake Vamos a ir al Pantano Lake Y vamos a ver el nivel de los villanos Que más o menos se les puede combatir Lo hacemos Que se nos mande las manos Pues iremos a hablar con... A Kame House A Kame House A hablar con... Con... Con Rossi No sé si Bulma también estará por allí Quizás Kailin Es probable Es probable que estén todos ellos Vale, pues veamos Veamos qué pasa aquí Cuando cargue Porque las pantallas de carga Rápidas Lo que es rápida No No son No destacan por su velocidad Pero bueno No pasa nada Hola Ya estamos aquí Vale Nivel 29 Nivel 31 Claro, pues que esto Esto no es la primera vez que los vemos ¿No? Estos villanos No es la primera vez que los vemos Y ya sabíamos que estaban estos niveles Pero yo he querido venir porque No sé Yo he querido venir porque el juego me decía Que había villanos Y yo he pensado que villanos Pues iban a estar a un nivel aceptable Pero no No estaban a un nivel aceptable Estaban a un nivel de destrozarme completamente Mira No tenía ninguna necesidad De reventar ese antílope Pero mira O mira Una gacela Bueno, es una gacela Lo que sea No tenía ninguna necesidad Lo he reventado, tío Lo he reventado Ya está Vamos a pillar estos orbes Y Y no vamos a ir a Kame House Porque aquí no hay nada que hacer Aquí no hay absolutamente nada que hacer Vamos a Kame House Vamos a Kame House Y ahí sí Tendremos algo Tendremos historia No sé No sé Algo hay Algo hay seguro Supongo que empezará a hablar sobre ir a Namek Y preparar la nave Y todo eso, ¿no? Y con preparar la nave Pues Bulma Emblema de Bulma Líder de la comunidad de desarrollo Y claro Y todo contentón, ¿no? ¿Qué? ¿Os ha sonado bien eso? Pues por ahí Yo creo que podéis por ahí la cosa Espero que vaya por ahí la cosa La verdad No sé qué es lo que potencia la comunidad de desarrollo Pero la verdad Habría que abrir Vale, estamos aquí en Kame House Voy a ver al maestro Rossi ¿Hay algo por aquí? No Hola, ¿qué tal, crack? ¿Qué te cuentas? No veo a nadie más, pero seguro que vienen Hola, Kame Senin-san Oh, ¿verdad? Seguro bien, ¿verdad? 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 Estamos buscando a alguien ¿Hitos sagaz? No, 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 no Creo que antes de enfrentarnos a Raditz, que se había caído por un barranco o algo. Solo que se ha ido a la presión de la Tenshinhan, se me preocupa con el enemigo de la Tenshinhan y se me preocupa con el enemigo de la Tenshinhan. Así que, se me preocupa con el enemigo de la Tenshinhan y el enemigo del enemigo de la Tenshinhan. Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando la vio la televisión, la Tenshinhan se muere en la Tenshinhan y se muere en la Tenshinhan. Así que, para que se muere en la Tenshinhan, se muere en la Tenshinhan. Así que... Entonces, voy a buscar a mi. Oh, eso me ayuda. La Tenshinhan se muere en el marco de la Tenshinhan, pero... se muere en el barranco de la Tenshinhan. Y también, hay que ver con el barranco de la Tenshinhan y el barranco de la Tenshinhan. ¡No me acuerdo! ¡También me hagan mucho tiempo! ¡Oh! ¡Oh! Tendrás que decirle que cuando estornuda cambia de personalidad. ¿Y el color de los pelos? ¿Y el color de los pelos? ¿No? Entendido. Voy a buscarlo. Vamos a ver. No me vas a decir que cuando estornuda... No, no se lo va a decir. No se lo va a decir. No se lo va a decir. Pues mira, pues no se lo digas. Aquí tenemos esto. Esto no sé si lo vimos ya en su momento. Yo creo que sí, ¿no? Ah, no, no, no. Esto no. El último fichaje de la escuela tortuga. Este episodio es buenísimo, ¿eh? Antes de empezar a entrenarlos, el maestro Rossi exige a Son Goku y Krilin que le traigan una hermosa mujer. Ambos se toman con una mujer llamada Lance que huye de la policía y la llevan a Kame House. Al maestro Rossi le encanta a Lance y cuando consigue que ella se ponga el uniforme de la escuela tortuga sucede algo increíble. Lance estornuda y eso provoca que pase de ser una mujer tranquila y educada a convertirse en una alborotadora violenta y malhablada. Uniforme de la escuela tortuga con unos signos de interrogación ahí que... Madre mía, ¿no? Muy bueno esto, ¿eh? Muy, muy bueno esto. Pues, vale, habrá que buscar a Lance. Lance la vimos, la vimos en su momento. Al inicio, recuerdo que la vimos al inicio de la serie. Y no sé dónde estará ahora. Bueno, sí. Dicen que está en West City, así que... Tendremos que ir hasta allí, pero eso será ya en el siguiente episodio. Este lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.